Hola, soy Rokok y continuamos de lo que dejamos en el episodio anterior. ¿Qué fue lo que hicimos? Esta estructura que tenemos aquí arriba de nosotros. Básicamente es un generador de experiencia, se generan ahí monstruos y mobs. Y lo que vamos a hacer es, básicamente, cuando ya empiecen a spawnear, les vamos a pegar aquí en los pies, pero por el momento no ha salido nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Para los nuevos, estamos jugando a Minecraft en un solo bloque infinito. Cada 750 bloques nos van dando un nuevo bioma, por así decirlo. Y lo que vamos a hacer ahorita es, nos vamos a hacer ya una chita de diamante, porque no la tenemos para la madera. Entonces vamos a agarrar estos recursos y nos vamos a hacer lo que es nuestra hacha. Aquí está. Y vamos a guardar todos los demás bloques de este lado, porque lo que quiero hacer, es picar lo que es el bloque infinito. Y estar viendo, a ver si sirve nuestro generador de... ¿Cómo se podría llamar? ¿Es un generador de experiencia infinito? Bueno, no sé si es infinito o no, pero le vamos a llamar generador de experiencia infinito. Ahí tengo problemas, yo lo sé, pero... Ni modo, así es esto. Creo que por aquí estábamos dejando lo que es la pólvora. Y de este lado tenemos todo lo que son las plantas. Y aquí vamos a meter lo que es la carne. Entonces vamos a comer. Listo. Y vamos a dejar aquí nuestro cubo de agua. De hecho nos hace falta cubos de... Ay, se me están yendo las cabras el día de hoy, ¿eh? No estoy muy bien para grabar. Se nos está... Nos hace falta lo que son cubos de lava para ya poder ir a lo que es el nether. De hecho en el episodio anterior fuimos al nether en lo que es Villacubo. La verdad es que el portal nos quedó... Bueno, a mí me gustó como nos quedó así con maderita como lo hice. Pero me falta adornarlo más todavía. Entonces lo vamos a hacer en el día de mañana yo creo. Hoy es jueves. Entonces este capítulo ustedes lo van a ver el día viernes. Y otra vez ya nos empezó a salir arena. Entonces la tortuga ya va a poder estar feliz otra vez. Otra cosa que me gustaría hacer sería ya ampliar la zona de ahí de los animales. Para que no estén tan apretados. Entonces yo creo que también si podemos ahorita lo vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo de todo un poquito. Pero quiero ver básicamente que ya empiecen a spawnear ahí monstruos. Y que sea funcional lo que... Miren. Uy, un periquito. ¿Si es un periquito? ¿O es una guacamaya? ¿O qué es esto? Déjenmelo en los comentarios por favor. Y bueno, llevamos 3.325 bloques picados. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es... Cada bloque que picamos nos va dando dinero y con ese dinero luego aparece un personaje que nos vende cosas. Y miren los cofres. ¡Chon chon! Y listo. ¿Nos salió la llama? No, según yo ya las teníamos, ¿no? Y aquí hay otro cofre. Nos dio un libro encantado. A ver, ¿qué dice este libro? Daño de los atrópodos 1 y empalamiento. Espinas 1, afinidad al agua 1 y aguas revueltas. No, pues no. Pues vamos a seguir picando esto. A ver si ya... De hecho todavía nos falta mucho para que cambiemos de lo que es bioma. Se ve en la parte de arriba, es de color moradito. Pero a ver si llegamos a unos 3.500 bloques el día de hoy. ¡Oh, oh! Hice un hoyo aquí, no sé ni cómo. ¡Oh, miren! Nos salió un bebecito. ¡Uy, qué bonito! ¡No, sí, qué bonito! ¡Uy, no, hombre! Bien bonito, todo agresivo. Y lo peor es que ni siquiera se comió el pollo. ¡Ay, no, no! No sabía que desde chiquitos fueran tan agresivos. Bueno, así es esto. Creo que ya no es de simple. Nada más tantito, o sea, no mucho. Eso de ahí fue cuando llegamos a los miscriptores. Que fue el día domingo. Y también esta parte que hicimos aquí. Entonces, este, les dejé el directo. Ya se los puse en el canal. Este, para que lo puedan ver. Para los nuevos, no olviden suscribirse al canal si les gusta mi contenido. Y, para todos, si les está gustando, dején un like. Vamos en 3,373,75 bloques picados. Bueno, ya tenemos pollito. Ok, vamos a hacer ahorita unas vallitas. Vamos a ampliar lo que es la zona de los animales. Y, ya, vamos para allá. De una vez las hacemos. No sé si tenga. Déjenme ir a ver si tengo para no desperdiciar materiales. Y, si los tenemos, de una vez ampliamos. Hmm, no, no tenemos. Entonces, vamos a hacerlas. No sé si van a cambiar de color. Pero, las podemos hacer mientras con esta madera. Tenemos palitos. Según yo, sí tenemos palitos de este lado. Y, con esto, ya nos podemos hacer otras vallitas. Tenemos 18. A ver qué podemos hacer con 18. Y, si no, también empezamos a telar toda la madera que tenemos ahí. Que no ocupamos. Vamos a guardar esto. Espérenme, dame un segundito. Guardamos. Guardamos esto. Y, vamos a colocarlas. ¿Por qué las quiero colocar? Porque ya no están saliendo pandas. De hecho, creo que teníamos un panda aquí encerrado. Pero, no sé qué le pasó. Creo que están desapareciendo. No sé si es por el espacio. O, qué es lo que está pasando con los pandas. Listo, ya. Lo matamos. Entonces, vamos a poner esto de este lado. Vamos a hacerlo mientras hasta aquí. Para que nos alcancen lo que son las... Creo que no nos van a alcanzar. Ahorita hacemos más. Vamos por esos árboles. Aparte, ya tenemos lo que es el hacha de... De diamante. Y, ¿saben qué? Nunca sembré esto. O sea, yo bien feliz aquí. Y no lo sembré en ningún momento. Ya tendremos aquí monstruos. Quién sabe. Hmm. Creo que no está funcionando. Voy a tener que subir al rato. Para ver qué fue lo que pasó con eso. Y yo espero que empiece a funcionar. De aquí vamos a necesitar sacar unos... Que nos dé ramitas de abeto, aunque sea. Pero vamos a dormir. Ahorita que regresemos de dormir, vamos a ver si nos soltó alguna. Y si no, pasamos rápido donde la madera. Y luego de aquí nos vamos a dormir. Hoy se me olvidó poner lo que es la música de fondo. Y como ya empecé a grabar, la verdad es que... Ahorita la pongo. Es que creo que la quité y luego ya se me desconfiguró. Entonces, pues ya nos la vamos a poner. Bueno, está sirviendo, miren. Están apareciendo aquí abajo, pero está funcionando. Esto es bueno porque nos va a dar experiencia. Hola. Uno, dos y tres. Entonces ahorita les vamos a poner ahí unas antorchitas. Vamos a antorchar todo esto para que no nos estén apareciendo aquí los... Los monstruos. Vamos por antorchitas a ver si podemos hacer unas. Que creo que no, porque no tenemos madera. Y si no, las hacemos con esta madera. Tenemos carbón. Aquí hay carbón. Hmm... Aquí hay madera, pero este tipo de madera... Bueno, todas las maderas al final del día nos van a dar para poder hacer antorchas, ¿no? Si no me equivoco. Entonces vamos a hacer palitos. Y otros palitos. Y otro palito más. Y vamos a hacer todas las antorchas que podamos. Tenemos 20. Con eso son buenas para poder... Ok. Tenemos un arquero. Un arquero. Y le pegaste la llama. Listo. Entonces vamos a poner una antorcha aquí. Vamos a poner otra antorcha aquí. Ponemos otra antorcha aquí. Otra aquí. Ponemos otra aquí. Una aquí en medio. Otra aquí en medio. Ponemos otra aquí. Una en la esquina. Otra aquí. 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 Y creo que con eso ya no nos van a spawnear aquí los monstruos. Esto no sé por qué. No está funcionando de verdad. Se supone que tendría que ir excelente. Se supone, pero no veo que esté funcionando. ¿Quién sabe qué pasó ahí? A ver. Vamos a poner otra vez. Este con que lo ponga aquí. Y ese no sé. Creo que quedó aquí adentro. A ver. Aquí está. Te lo vamos a poner. No ha spawnado nada de aquel lado. No. De todos modos vamos a poner aquí antorchas. Para que no estén spawneando lo que son los monstruos. Ponemos de este lado. Vamos a poner aquí. Aquí. Hola señor creeper. Listo. Ya está muerto. Entonces ponemos otra antorchita aquí. Y yo creo que la otra la voy a poner mientras en la esquina. Y así ya no nos van a spawnear. Necesitamos que crezcan estos árboles para continuar con lo que es las granjas que tenemos. Estos. Yo sé que son para este tipo de árbol que tenemos aquí. Pero vamos a ocuparlo. Porque vamos a necesitar de este tipo de madera. Y mientras seguimos picando lo que es este cubo. No voy a ir a dormir ahorita en la noche. Porque quiero terminar esto. Quiero adelantar mínimo a unos 3500. Este bloque que está aquí. Y a ver si lo podemos lograr el día de hoy. Esta otra cosa que quería ver es que estuviera funcionando. Pero al parecer no está funcionando. No sé por qué. Creo que ahí ya estoy viendo. Saben a lo mejor que es que estoy muy lejos. Entonces como estoy muy lejos de lo que es la estructura. Entonces no spawnean lo que son monstruos. No lo sé. Lo que puedo hacer es subir también y ver qué está pasando allá arriba. Pero si subo y hay algún arquero hasta allá. Como ese creeper que está ahí. Posiblemente nos mate cuando estemos picando. O esa araña. ¿Ya la vieron? O sea, sí aparecen en lo que es el techo. Pero no están apareciendo lo que es adentro. Entonces a lo mejor. Nos faltó subirlo a uno más de altura. La verdad es que no sé qué. Qué esté pasando ahí. Esto está raro. Bueno, a la larga yo creo que va a funcionar. Y aparte lo veo como muy iluminado. Entonces. Según yo no pusimos ninguna antorcha allá adentro. Pero vamos a seguir mientras con lo que es el bloque. Llegamos a 3500. Y hasta aquí yo creo que vamos a dejar lo que es el episodio del día de hoy. O vemos si se pone emocionante. Y lo alargamos un poquito más. Depende de qué es lo que podamos hacer. Y lo que quiero hacer. Pues son las vallas. Obviamente. Y necesito que crezcan esos arbolitos que están ahí. Entonces una vez que crezcan. Vamos a continuar con lo que es la zona de los animales. Para ya dejarla bonita. Y no tener ningún problema. Y bueno. Llegamos 3400. Otro brinco. Ahí está. Es que de repente se van los análogos. Y me pongo a picar cosas que no. Ahí está. Hola señor pollo. ¿Cómo está señor pollo? Llegamos 3444. Y síguense en aparecerme ya monstruos. Yo creo que a lo mejor es por la distancia. No lo sé. Déjenmelo en los comentarios. Y vemos que le podemos modificar a esa granja de experiencia. Miren. Nos salió otro. Según yo son como pericos de guacamayas o algo así. ¿No? No me acuerdo. Creo que van por ese pollo. Mira. De verdad es como. Se ven muy bonitos. Ay que bonitos gatitos. Mira, 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 mira. Oye. Pero por lo menos comete la carne ¿no? Bueno. Nos hace el favor. Y nosotros agarramos todo. Ellos matan por nosotros. Así no. No tenemos pierde de que. Ay roca. Que están matando a los animales. Que no sé qué. No, no, no. Yo no estoy matando a nadie. Yo solamente estoy recogiendo lo que deja el animal. Para que no se desperdicie. Casi nos caemos. Espérame. Déjenme poner esto aquí. Y. Vamos a ir a ampliar esa zona. Yo creo que lo voy a hacer aunque sea con otra valla por el momento. Porque no tenemos recursos. Y. A lo mejor en estos días. O. O la próxima semana. Empezamos ya con lo que es nuestra serie de. De survival. Para no estar. Como aquí. Que no podemos hacer muchas cosas. Derivado a que. Tenemos que depender de este bloque que está aquí en el centro. Aunque. Si quiero acabar lo que es la serie. Nada más. Yo creo que llegamos a los. O matamos al dragón. Y listo. Pero para eso necesitamos ir al. No sé si necesitamos ir al nether. O cuando lleguemos al bioma del end. En automático nos crean un portal. Para poder ir. O. No, no, no. Uy. Pensé que me iba a atacar. O en automático nos crean el portal. Para que podamos viajar. La verdad es que no lo sé. Creo que ya hasta me pasé. De los 3500. Ya vieron. A ver. Nos dieron. Hmm. Vamos a dejar todo esto. Porque ya no vi. Ni que fue lo que nos dieron. Entonces. Ya nos están dando arena. Otra vez. Eso es bueno. Dejamos diamante. Hierro. Piedra. Nos dieron un libro de protección. Hmm. No me gustó mucho la verdad. Agua. Si nos están dando muchísimo. Y. Ya tenemos madera. Entonces. Para que quería lo que es el diamante. Hmm. No me acuerdo. Bueno. Vamos a hacer. Otras. Otras vallas. Ponemos todo esto. Hacemos esto. Tenemos que hacer. Unos palitos. Para. Tener otras vallitas. Yo creo que con estas. Ya nos va a alcanzar. Y ya podemos ampliar. Aquí al fondo. Entonces vamos a. Colocarlas. Y. Listo. Tenemos un comerciante. Ahorita vemos que nos está ofreciendo. Me hubiera gustado. Hacerlo un poquito más grande. Porque esta zona de aquí atrás. La quiero para lo que son los. Los pandas. Miren. Esta piedra. Es de la que quiero. Porque. La necesito. Para ponerla. Donde hicimos el estanque. De las tortugas. Pero. No sé si nos convenga. Comprarla. Por dos de esmeralda. Hmm. Nos están dando hongos. Nos están dando. Ay. Que es este. De aquí. El hecho. Creo que es el hecho. No. Que no me deja seleccionarlo. Si es el hecho. Arena roja. Retoño de jungla. Y cubeta. Lo voy a dejar. A ver si todavía se queda por aquí. Y si se queda. Este. Pues lo compramos. Yo creo que lo compramos. Déjenme en los comentarios. ¿Qué harían ustedes? ¿Comprarían o no comprarían? Para ya poder alumbrar. Lo que es la zona de las tortugas. O el estanque. Lo que. El otro que necesito. Es que nos salga otro comerciante. Como este. Para poder tener. La otra tortuga. Y empezarlas a criar. Y que ya tengamos ahí. Un montón de tortugas. En ese. Pues en ese como. Estanque que les hicimos. Para las tortugas. Miren. Ahí está nuestra tortuguita. Anda bien feliz ahí nadando. Y estos periquitos. Se la pasan. Es que no sé qué son. Díganme qué son. ¿Son guacamayas o qué son? Según yo sí. Pero no. No lo sé. Entonces ahorita. Que es de día. Vamos a aprovechar. Y vamos a subir. Ahí. A ver qué pasó. Y a ver por qué no están spawneando. Lo que son los. Los mobs. O los monstruos. Según yo. Si lo dejé bien. O a lo mejor. Y me faltó. Uno más de altura. Porque no sé si el agua. Ocupa un bloque. Por así decirlo. Pero de todos modos. Tendría que estar spawneando. Zombies y cosas así. O estamos muy lejos. De lo que es el bloque. Y a lo mejor es eso. No lo sé. Ahorita vamos para allá. Vamos a agarrar piedra. Y nos vamos a ir para allá. Ahorita voy a dejar todo esto aquí. Y nos vamos a llevar la piedra. Justo esa que acabo de dejar. Ahorita no la llevamos. Tenemos que sembrar también lo que son sandías. Tengo que ampliar la zona de los cultivos. Ahí tengo un montón de cosas que hacer. Yo no sé por qué me puse hoy a picar aquí bloques. Creo que hoy se me antojó adelantar el bloque infinito. Esperenme, déjenme tomar agua. La creeper. Entonces vamos a ver qué está pasando con esta estructura que no nos está funcionando. Lo bueno es que no está tan alta. No la hicimos tan alta. Eso es una ventaja. Vamos a poner por aquí. Aunque sea una basecita. Por si nos sale algún monstruo. No nos vaya a tirar. Es que sí tendría que estar funcionando. Miren. De hecho yo me tiro por aquí. Está todo oscuro. Luego caigo aquí. Y me voy para allá abajo. Entonces. Pues no está mal. A lo mejor lo que sí es que quedó como muy chaparrita de aquí. No lo sé. No lo sé. Entonces vamos a salir. Ahí por donde entramos. A lo mejor lo que podemos hacer es ampliar. No, 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 no. Bueno. Por lo menos en el techo sí tenemos. Sí tenemos amiguitos ahí. A ver. Ahorita vamos a subir ahí al techo. Y ver qué es lo que hay. Espérenme. A lo mejor sí tenía que haber hecho lo que les mencioné. De ponerle aquí antorchas. Para que no spawnen aquí arriba. Y spawnen. Y spawnen ahí abajo. Yo creo que es eso. Porque yo me acuerdo que en la estructura. Que la última estructura que hice de estas. Básicamente. Lo que yo había hecho. Era eso. A ver. Sí. Es este de aquí. Entonces vamos a dejar esto. Vamos a ir por unas antorchas. Y ahorita regresamos. Espérenme. Vamos rápido por las antorchas. Y lo dejamos allá arriba en la estructura. Tenemos madera. Sí. Sí tenemos un montón de madera. Tenemos carbón. Entonces sin problema. Lo vamos a poder hacer. La. Esa madera roja está bonita. Esa no me la quiero gastar. Vamos a ocupar de esta que está aquí. Y agarramos. Carbón. Y con eso. A lo mejor lo que logramos. Es que sí empiecen a spawnear. Pero en lo que es la. Zona de adentro. Y vamos por. Con 64 antorchas. Creo que hasta exageré un poquitito. Nada más tantito. O sea no fue mucho. Espérenme. Vamos a dejar este. 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 Dejamos el carbón. Dejamos los palitos. Y vamos por antorchas. Bloque. Lo subimos. Y vamos para arriba. Lo bueno es que no lo hice tan alto. Y entonces ya. Con esto no van a spawnear aquí monstruos. Ni tampoco aquí en esta zona de aquí arriba. Que de hecho es lo que queremos. Que nos spawnen aquí arriba. Para que podamos. Para que spawnen abajo. Ahí que no hay luz. Entonces vamos a poner por todos lados. Obviamente ahorita no veo donde. Porque es de día. Entonces cada cinco. Ahí les voy a poner más o menos. Otro aquí. Ponemos otro aquí. Ponemos otra aquí. Otra aquí. Y otra hasta acá. Pongo en esta esquina. Pongo aquí. Aquí. Y así. Y así. Ya se puede decir que les quitamos lo que es el. El spawn. Y listo. A ver si con esto funciona. Y en vez de spawnear aquí arriba. Empiezan a spawnear. Allá abajo. Pero tenemos que esperar a que se haga de noche. Entonces yo creo que lo voy a dejar aquí. Y luego agarramos. Voy a tomar una miniatura. Nos vamos un ratito a lo que es el bloque infinito. Pero miren. Esta miniatura me gusta mucho. Porque. Podemos ver. Todo lo que llevamos. No. Más bien sería. Creo que ese estanque es mucho más grande que mi casa. ¿No? Ok. A ver. Yo creo que. Ahí. Ahí está la miniatura. Ahí me gustó. La vamos a dejar así. Para el ratito. Y. Vamos a poner otras antorchitas. Yo sé que son muchas. A lo mejor estoy exagerando. Pero. Mientras más. Mejor. La verdad. Dejas menos espacio para que puedan spawnear. Y de este lado. Dejé aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. De este lado. Dejé. Cuatro. Y de este lado. Dejé. Hasta cinco. Miren. Voy a poner otra en esa esquina. Y otra aquí. Y listo. Vamos a llevarnos estas. Bajamos de nuevo. Y ahí despedimos. Dejen de que. Ese. Este. 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 Y nos vamos para abajo. Listo. Ya llegamos aquí abajo. Entonces. Vamos a poner. Más antorchitas. De este lado. Porque hace rato nos exponieron unos creepers. Lo ponemos aquí. 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 Ponemos otra aquí. Ponemos otra aquí. También de este lado les voy a poner. Para que se vea todo alumbrado. Y ya no tengamos problemas. Esto de aquí lo hicimos con una oveja que se nos había caído. Entonces lo voy a quitar. Porque la verdad es que se ve. Se ve feito. Perfecto. Pero bueno. Todo sea por la oveja que. Se nos había caído. Voy a tener que poner uno aquí arriba del horno. A ver. Y con eso alcanzamos. Y de una vez arreglado. Miren. Vamos a aprovechar. Y vamos a arreglar todos estos errorcitos. Que no los había visto. Y aquí lo quiero para poner. Cristal. Pero. Por el momento. Yo creo que vamos a poner. Vamos a llenar ahorita ya. De una. De un techo. Vamos a poner una. Y un techito. Para tener algo. Y que ya cuando llueva. No estemos aquí. Ahí. Ahí se me fue el dedo. Listo. Ahí está. Y hubiera aprovechado. Para ponerle antorchas. Pero ya nos quedamos sin antorchas. Entonces yo espero que no nos ponen nada allá arriba. Y vamos a dejar. Vamos a dejar hasta aquí. El video del día de hoy. Para los nuevos. Suscríbanse al canal. Les mando. Para los que ya estamos. De verdad. Muchas gracias. Por los mis suscriptores. Yo sigo la verdad. Muy emocionado. No me lo creía. De verdad. Cuando llegamos. Fue también muy rápido. Y gracias. Porque les está gustando mi contenido. Les mando un saludo. Un abrazo. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.